¡Hey que tal gones! ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal. Hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight. Y si, como leíste en el título, hoy vamos a hablar acerca de los cómics, cuáles son los mejores según mi opinión, cómo conseguir algunos de ellos y cuáles son los cómics raros y buenos y cómo conseguir esos cómics. Así que si te interesa saber, quédate en el video. Así que, vamos a empezar con este video tutorial, compañeros, acerca de los cómics. Y bueno, vamos a comenzar con algo que es bastante simple, que es cómo conseguirlos, ¿ok? Para conseguir estos cómics, nosotros tenemos que ir a brecha dimensional. Y ya sea o que nuestros amigos hayan encontrado una brecha dimensional, o nosotros busquemos una brecha, y pues escojamos de quién queremos farmear los cómics. Entonces, para que vean cómo funciona más o menos, vamos a jugar esta que es avanzada. Porque también las brechas vienen configuradas de acuerdo a qué nivel de VIP eres. Y por ejemplo, aquí te viene de qué rango son las brechas. Y como pueden ver, este es avanzado. Entonces, esta persona es VIP de nivel 5 a nivel 9. Y por ende, nos dan más cristales dimensionales. Así que vamos a jugar una de estas. Y cuando termine, volvemos para que vean qué cómics nos da esta brecha. Y listo, compañeros. Acabamos de terminar la misión. Y les voy a enseñar qué cómics nos da. Y pues, la diferencia de una brecha normal. O bueno, en teoría, yo nunca me he puesto a averiguar si es cierto esto o no. Pero, por ejemplo, aquí nos da 15 restos dimensionales y nos dio dos extras. Nos dan estas cajas, que son kit de mejora para uniformes al momento de subirlos. Nos da biometrías, evidentemente, del personaje de la brecha. Y nos da estos cómics. En este caso, me dieron 5 de una estrella. Y la verdad, este cómic es bastante malo. Y bueno, entonces, una vez que pasamos esto, si se pregunta a alguno de ustedes que ve el video, donde se guardan los cómics. Pues es muy sencillo, nos vamos a submenú y luego nos vamos a cromo. Y luego aquí, como pueden ver, estos son los que yo actualmente tengo equipados. La verdad, muchos son muy malos. Muchos los voy a cambiar, evidentemente. Muchos los voy a mejorar. Y estos son los efectos que yo tengo actualmente de todos mis cómics. Como pueden ver, aquí voy a tocar algo. De lo que siempre te tienes que fijar al momento de subir tus cómics, es que te aumenten esto. De este lado de defensas y resistencias y esquivas, la verdad, es una pérdida. Ya que estas cosas, sinceramente, según yo, no te ayudan de mucho. O sea, en vez de que te electrocuten y te quite 10, con esto te va a quitar 8. O sea, es un... Es un algo que... Son cosas que de verdad yo no sé por qué agregaron resistencias al juego, la verdad. Según mi opinión, no sirven de absolutamente nada. Entonces, lo que yo les vengo a compartir es que saquen los porcentajes más altos que puedan de estas dos secciones. De sección de ataque y sección de anómalo. Aquí, la sección de ataque, te recomiendo que le saques porcentaje a todos. O te bases simplemente en penetración de defensa y todos los ataques. Ya que son regularmente... Todos los ataques le sirven a todos los personajes. Y penetración de defensa también. O sacales probabilidad de crítico y daño crítico. Ya, si te quieres especializar para que una cierta... Una cierta cantidad de personajes tenga más fuerza. Pues ya subes energía o subes físico. Eso ya es dependiendo de ti, de tus gustos. Y luego vamos a la sección de anómalo. Aquí lo que te recomiendo es sacar el porcentaje más alto que puedas de tiempo de recarga de habilidad. Y velocidad de ataque. Velocidad de movimiento, la verdad, casi no te lo recomiendo. Entonces, estos son los rates que me dan mis cromos. Como pueden ver, me da penetración de defensa y probabilidad de crítico. Y aquí lo... Este cómic, lo único que no me gustó es todas las defensas. Pero por lo demás, todo lo demás me salió un cómic decente. Luego tenemos el de Drax. Que estos son lo que te da índice de recuperación y ataque físico. Pero aquí, por ejemplo, pueden ver que me dio velocidad de movimiento, resistencia al fuego, toda la defensa física. Todo esto es una cochinada. Sinceramente me lo puse pues para tener un cómic equipado. Pero todo esto... ¡Tacha! ¡Tacha! Todos los ataques... Pues es lo mejor que tiene este cómic, sinceramente. Luego venimos a este de El Castigador o Punisher. Que pues sinceramente también defensa, resistencia y PG fuera. Este cómic está fuera, vetado totalmente. Luego tengo este de Loki. Que para mí es uno de los mejores que tenemos. Pero por ejemplo tengo estas dos que son una pérdida. Porque pueden salirte mejores cosas en este cómic. Entonces este también lo voy a tirar y lo voy a mejorar. Y este sinceramente me lo dieron así en un regalo. Y directamente me lo puse. Tiene resistencia al fuego que es una porquería. Resistencia al veneno y defensa física. La verdad este cómic está muy malo. Muy malo. Nomás se lo puse porque me daba ataque de energía ya en lo más alto que me podía dar este cómic. Entonces. Yo estuve jugando y ahorrando cómics para hacer este tutorial. Ya que muchos me lo estuvieron pidiendo. Entonces. Como pueden ver estos son algunos cómics que tengo. Pero se preguntarán. Oye dragón y como consigo por ejemplo este de Amazing Spider-Man o de Civil War. Pues bueno estos se compran. Ya sea con los puntos de. De como se llama de duelo dimensional. O con los paquetes que venden en la tienda. Que bueno ya lo cambiaron hace rato. Si estaban los paquetes de cómics que se compran. Con este. Con cristales. Entonces por ejemplo. Les voy a enseñar que tipos de cromos te pueden salir. Este. En la tienda de insignias. Voy a comprar 10. Ya me salen 2000 insignias. Y para que vean que tipos de cromos te pueden salir aquí. Ojalá y tenga espacio. Y de todos los que me salieron sinceramente. Creo que los que valen la pena. Es este del castigador. Este Spider-Man es muy malo. También este. Bueno creo que todos los que me tocaron aquí. Son muy malos. Excepto este. Este del castigador es bastante bueno. Y ahorita les voy a decir por qué. Entonces vamos a regresar a lo que viene siendo mis cromos. Mis cromos. Y como pueden ver aquí tengo todos estos. Pues vamos a subir unos cómics. A ver que tal salen. Por ejemplo. Yo voy a subir de aquí. El de Loki. Ah bueno. Antes de empezar a subir los cómics. De los que se pueden conseguir de manera gratuita. Jugando brechas dimensionales. Que para mí son los mejores cómics. Son el de Loki. Y se consigue jugando la brecha de Loki. El de Nebula. Que evidentemente se consigue jugando la brecha de Nebula. El de Drax. Que evidentemente se consigue jugando la brecha de Drax. Este de Atman. Puede servir. Este se consigue jugando la brecha de... No me acuerdo si es la brecha de... De chaqueta amarilla. Creo que es la de la brecha de chaqueta amarilla. Y este de Starlord. También es bastante bueno. Se consigue jugando la brecha de Yondu. Este también es muy útil. El de Groot. También es de los mejores cómics gratuitos. Brechas que se juega jugando. Se gana jugando la brecha de Groot. También es muy bueno. Y esos serían. Los que para mi son los mejores. Que se consiguen jugando las brechas. Y me preguntarán. ¿Por qué dices eso Dragón? Porque. Lo que vienen siendo. Los dos primeros bonos. Que son este... ¿Cómo decirlo? Los que nunca se van a cambiar. Los que siempre van a estar en aumento. Son todos los ataques y tiempo de recarga. Que vienen muy bien. Y que van a subir creo que a 9%. Los de Groot te da daño crítico y penetración de defensa. Los dos ambas muy importantes. El de Nebula te da PG Maxx y penetración de defensa. Este me gusta por la penetración de defensa. El PG Maxx la verdad. Yo sinceramente no me gusta. Y luego tenemos aquí ataque físico. Y este cómic está muy bien. Porque te puede salir ataque de energía. Todos los ataques. Y ya la otra. Pues creo que te puede salir esquiva. O te puede salir este... Tiempo de recarga según yo. Y este está bien. Porque te puede tocar estos 3 bonos de ataque. Y es evidentemente lo que yo me quiero sacar. Y ahora. Otros cómics que salen buenos. Y que se consiguen comprando el paquete de cómics. Que me compré hace ratito en el video. Es este de Punisher. Como te pueden ver. Te da penetración de defensa y velocidad de ataque. Las dos ambas muy buenas. Pero por ejemplo aquí lo tengo con daño crítico. Velocidad de movimiento. Y defensa física. Ahorita vamos a ver este. Como van cambiando estos bonos. Y luego por ejemplo. Otro que les mencioné. Otro que vi ahorita. Que puede ser rentable. Es este de Amazing Spider-Man. Que te da velocidad de ataque. Y te da esquiva. Sinceramente no sé que otros bonos te dé. Ahorita lo vamos a subir también. Y esos serían. De los mejorcitos que me han tocado. Que les puedo decir. Que vale la pena farmearlos. Este de modo que da. No la verdad. Los dos bonos están patéticos. Este que te da. Resistencias para afuera. Compañero. Este de Civil War que da. Posiblemente esta de probabilidad de crítico. Quede bien. Y pues bueno. Vamos a iniciar. O continuar más bien. Subiendo cualquiera de estos cómics que tengo. Aquí. De nivel 1. Para que vean como va transformándose. Este el cómic. Conforme lo vamos subiendo. Por ejemplo. Este te da velocidad de movimiento. Este la verdad no me gusta. Probabilidad de crítico. Pero este. Este cómic. Es bastante malo. Todas las defensas. No la queremos. Defensa de energía. No lo queremos. Índice de recuperación. Dependiendo de que salga aquí. Del segundo. Puede ser si valga la pena o no. Es más. Vamos a subir este. Este que me daba. Defensa afuera. Vamos a poner este. Estos. Que salen en la de hombre gigante. La verdad son muy malos. Estos yo nomás los tengo para. No perdón. Estos creo que te salen. En la de chaqueta amarilla. Creo que sí. Estos se salen en chaqueta amarilla. Estos se salen en hombre gigante. Ya vieron. Que da resistencia mental. Entonces es una porquería. Vamos a subir este de Civil War. Como pueden ver. Te da índice. Y probabilidad de crítico. Creo que este. Creo que este. Ya lo había abierto. Creo que ya lo había abierto. A ver. Creo que ya lo había abierto. Creo que lo tenía aquí de dos estrellas. Sí. Mira. Lo tenía aquí. Ya sabía que venía. Pero bueno. Eso sería. Este. Las mejoras de primer grado. Entonces. Este había. Les había dicho que posiblemente. También valía la pena. Entonces vamos a agarrar estos. Que no valen para nada. Mira. Déjame quito este. Y pongo este por aquí. Vamos a mejorar este. Y a ver que sale. Esquiva. Bueno. Este también puede ser rentable. Pero los que yo te recomiendo. Son este de Loki. 100%. El de Loki. Y pues tiramos estos. Que la verdad. No valen para nada. Otro que puede valer la pena. Que tenga de una estrella. Es este de Punisher. Este es muy bueno. Como lo vieron hace rato. Este te da muy buenos. Este. ¿Cómo se llama? Este te da muy buenos. Por este. Muy buenos bonos. Y los demás. Que me quedan de una estrella. Pues yo los voy a dejar ahí. Así que vamos a continuar. Subiendo de dos estrellas. Y me voy a intentar. Concentrar en el mismo cómic. Pues para que vean. Hasta donde puede llegar. Creo que después de las tres estrellas. No lo voy a poder subir. Así que. Yo les doy un corte. Y ya que haya subido. Todos los de dos estrellas. Que quiero. Regreso. Pues bueno compañeros. Ya subí. Todos los de dos estrellas. Que tenía. Como pueden ver. Es más. Déjenme mejor. Los de una estrella. Aquí rápido. Sinceramente. No me interesa. Cuál es el que suba. Como pueden ver. Me acabé. Los que de una estrella. Y dos estrellas. Ok. Ahora como pueden ver. Estos son todos los de tres estrellas. Que tengo. Y la diferencia. Uno de tres estrellas. A uno de cuatro estrellas. Ahorita vamos a ver cuál es. Es que se le agrega un bono. Este. Un bono azul. El bono azul. Es el que va a ir cambiando. Según este. Vaya subiendo de nivel. El cómic. Entonces vamos a subir. Este. Por ejemplo. El cómic de. De Punisher. Que este es bastante bueno. Como pueden ver. Ahorita tiene resistencia mental. Entonces al momento de mejorarlo. Puede cambiar el bono. O nos pueden dar. Una leyenda verde. Entonces vamos a poner. Por ejemplo. Ahorita de. De puro Loki. Porque es el que más tengo. Y como pueden ver. Me dio PG Max. Y resistencia del frío. Dos bonos bastante pésimos. Y ahora. Vamos a mejorar. Por ejemplo. Este de Civil War. Vamos a meter Loki. Vamos a meter dos de Drax. Vamos a meter. Loki. Otro de Loki. Vamos a ver. Que nos da este cómic. Nos da velocidad de movimiento. Y resistencia del fuego. Ya. Echamos a perder este cómic. Ahora. Uno de los que son buenos. Como puede ser el de Loki. O puede ser el de Drax. O puede ser el de Nebula. Vamos a subir. Por ejemplo. El de Drax. Entonces vamos a subir. Vamos a usar los dos de Drax. Este de Spider-Man. Vamos a poner. Ant-Man. Y Star-Lord. Y si este proceso. Se lleva mucho tiempo. Y mucho dinero. Me salieron las dos peores cosas. Este cómic. Pero este cómic. Ya les digo yo. Que es de los mejores que hay. Y ahora vamos al de cuatro estrellas. Como pueden ver. Aquí sinceramente. No tengo ni idea de cuál subir. Porque todos son bastante buenos. Bueno. Este. Ya vimos que no es tan bueno. Star-Lord como viene. Mira. Como pueden ver este. Por ejemplo. En vez de cambiarme el bono. Y darme otro bono azul. Se quedó con. Probabilidad de activación. Al esquivar. Con una probabilidad de 5%. Me da velocidad de movimiento. Este bono. La verdad es muy malo. No sirve de nada. Pero por ejemplo. Vamos a subir. Que tiene este. Vamos a subir el de Groot. Porque el de Groot. Es muy buen cómic. Entonces vamos a agarrar. Este. 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 Y este. Y vamos a mejorar el de Groot. Esperando que nos salga algo decente. Ok. Ok. Nos salió un cómic bastante bueno. Nos da daño crítico. Penetración de defensa de base. Y luego nos da ataque de energía. Velocidad de ataque. Y la defensa. Bueno. Este cómic está decente. Es mucho mejor que uno de los que tengo puestos. Ahora vamos al legendario. Como pueden ver. El legendario ya es de 5 estrellas. Y cuesta mucho más subirlo. Obviamente. Ocupa 5 de estos. Y luego vamos al mítico. Que creo que exactamente no tengo. Subiendo este. Uno de estos. Las 5 estrellas. Te dan uno mítico. Entonces. Vamos a subir el de Groot. Y si nos toca. Un buen cromo de Groot. Me lo equipo de una vez. Decían que este cómic era bastante bueno. Pero sinceramente. Los bonos que me han salido. Me salieron muy malos. Y voy a echar mis 3 cromos de Drax. Este cromo. Este cromo es bastante bueno. El de Drax. Pero por ejemplo. Los 3 que tengo. Ninguno me gustó lo que me salió. Así que vamos a mejorar el de Groot. Y a ver que nos sale. Por favor. Algo bueno. Ok. Este cómic está bastante bien. No nos movió ningún bono. Ah no es cierto. Nos movió este. Oh shit. Nos movió nuestro ataque. Pero bueno. Este cómic. Ya. Ya es mejor. De alguno de los que tengo. Y ahorita vamos a comprobar. Este cómic. Cuál es mejor. Este cómic. De los que tengo equipados. Por ejemplo. Creo que este. Como pueden ver. Este es lo único que me da. Es todos los ataques. Y ataques físicos. Es lo único bueno. Que me daba este cómic. Entonces. Vamos a comprobar. Aquí. En ver. Los efectos de cómic. De aquí. Tiene que bajar. La puntuación. Y de aquí también. Y tienen que incrementar. Este. Penetración de defensa. Y no me acuerdo. Que otra cosa tiene. El de Groot. Entonces. Vamos a cambiarlo. Y yo les voy a poner. Este. En edición. Las dos ventanas. Para que vean. Este. Como cambia. Entonces. Vamos a quitar. El de Drax. Como pueden ver. Esto es lo que nos va a sustituir. Nos va a dar daño crítico. Y penetración de defensa. Nos va a quitar. El daño. El ataque físico. Y el índice de recuperación. Vamos a quedarnos. Con la misma resistencia. Al fuego. Eso no se va a mover. Lastimosamente. Es una cochinada. Y la velocidad de movimiento. Vamos a perder. Pero vamos a incrementar. La velocidad de ataque. Nos vamos a quedar. Con la misma defensa física. Y vamos a perder. Todos los ataques. Pero vamos a incrementar. La esquiva. Sinceramente. Este de Groot. Pues me da mejores cosas. Para hacer daño. Para atacar. Entonces vamos a equiparnos. De una vez. Y como pueden ver. Así quedamos. Con los siguientes efectos. Penetración de defensa. 6%. 26%. Esto ya es. Ya estamos hablando. De mejores ligas. Y daño crítico. 19%. Entonces. Un personaje que lo equipes. Con penetración de defensa. Va a hacer mucho. Más daño. A la hora de penetrar. La defensa. O al momento. De dar críticos. Entonces. Este cómic. Fue un beneficio para mi cuenta Y pues eso sería todo de mi parte Hablando de los cómics Como pueden ver así quedan los cómics La de la parte izquierda es como tenía la cuenta antes Y la parte derecha es como quedó actualmente Se ve claramente los rates aumentados Cuando tenga mejores cómics se los voy a enseñar Como pudieron Este se consigue gratis Este también Este también y este también Pero este es muy malo Este no se lo recomiendo De estos tres estos dos subanlos El de Drax subanlo Y el de Nebula subanlo Y van a tener unos buenos cómics Y pues evidentemente esto es de mucho paciencia Mucho oro también Este juego se te acaba el oro rapidísimo Con cualquier cosa que compres Se te agota el oro Se toma como agua Y pues bueno compañeros espero que les haya gustado este video Si eres nuevo suscríbete Comparte este video con todos tus amigos Y también deja tu like que viene totalmente bien Para que este video pueda llegar a un número mayor de personas Cuéntame aquí abajo Como tienes tus cómics Sabías algo de los cómics Sabías que cómics Eran los mejor para subir Esta es mi recomendación Así que si quieres hacerme caso Pues sube los cómics que te dije O puedes ir a ver una guía O cualquier cosa de cómics a otro lado Y pues posiblemente coincida con algunos otros Algunas otras personas Entonces Sin nada más que decir compañeros Yo soy SirDragon Y nos vemos hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!